Hay, como en todos, no promediamos los números mayores. Nosotros tenemos Río Branco por su locación y la particularidad. Nosotros mayormente, es decir, tenemos trabajo, mucho trabajo. Por suerte trabajamos muy bien con otras instituciones involucradas, pero nosotros nuestro trabajo, más que involucrados con problemas con la ley, tiene que ver el tema de la trata, la explotación. Ahí tenemos como mucho trabajo permanente. Es un tema invisible casi. Prácticamente. Es un tema invisible y que en realidad, si no hay compromiso de la sociedad, nuestro trabajo, el de la policía, hay mucha gente que está comprometida para trabajar, hay mucha gente que quiere trabajar y hacer las cosas bien. Pero la complicidad muchas veces de la sociedad o el mirar hacia otro lado, tener naturalizada cosas que no son naturales, que no están bien así, eso a nosotros nos coloca en una situación de trabajo extra. Tener que escarbar de repente. Y bueno, también es importante decir que también se ve a veces compromiso y hemos tenido por suerte vecinos que denuncian, vecinos que nos cuentan, que nos dicen y también, no es general, pero hay. Entonces pensamos que es algo que a futuro va a ir pudiendo, el compromiso es de todos, todos somos sociedad, todos somos responsables por nuestros juristas, todos. Como sociedad, todos. Menores en situación de calle, además estamos en pleno invierno, ¿se han dado estas situaciones aquí? Que nosotros tengamos conocimiento, no. Y esperamos, lo deseamos, que no sea así. Pensamos que no, nosotros no tenemos conocimiento, hemos tenido algunas situaciones más complicadas económicamente y se están gestionando recursos y colaboraciones, pero que hay, a ver, la pobreza no puede ser motivo de desvinculación de una familia, se los trata de ayudar para que, a veces, muchas veces hay situaciones de cuestiones de abrigo, mobiliario, necesario para los niños, pero que no tengamos conocimiento, no. Esperemos que sea así, efectivamente. Si bien se están haciendo cosas y se busca trabajar con un montón de instituciones que me constan que hay un compromiso institucional muy grande, desde los CAIF, desde los clubes de niños, los centros juveniles, hay gente comprometida, con ganas de trabajar. Mi mensaje es, más que nada, sobre todo, yo pienso que la sociedad en su conjunto. El compromiso con qué puedo hacer yo para ayudar, informar, dar conocimiento ya es un montón, porque no tenemos la capacidad para estar en todos los lugares, tenemos un montón de trabajo, es impresionante. Entonces, sentimos que si la sociedad, la comunidad, nos da una mano en ese sentido, nuestro trabajo, no solo el nuestro, el de la policía también, y demás, los demás actores, va a ser mucho más fácil siempre, el apoyo de la comunidad, y bueno, y después, no son solo situaciones así, por suerte tenemos varios, este año se conmemoran los 30 años de la convención, y se han estado haciendo distintas actividades, en Melo y acá, y se ha buscado también talleres, hace muy poco se pudo trabajar un taller sobre prevención de suicidio en edades tempranas, con una muy buena convocatoria, en forma paralela se hizo ese taller en el liceo, y hubo convocatoria a muchas instituciones, lo más que pudimos, y en forma paralela en UTU se estaba desarrollando un taller para adolescentes, desde propia, la referente propia de INAO, entonces también hay mucho trabajo que se está haciendo para integrar, hay mucha gente con ganas de hacer.